Cuando me voy a lo baile muy alegre llego yo Y me busco una morrita que me quiera acompañar Este ritmo contagioso que todos van a bailar Cuando toca el tremendo es algo sensacional Aunque toda la morrita esta cumbia le gustó Este ritmo que yo toco es el que compuse yo Cuando me voy a lo baile muy alegre llego yo Y me busco una morrita que me quiera acompañar Este ritmo contagioso que todos van a bailar Cuando toca el tremendo es algo sensacional Aunque toda la morrita esta cumbia le gustó Este ritmo que yo toco es el que compuse yo Para todas las niñas bonitas Suena bueno este sabor Suena bueno este cubión 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 Gózalo Gonzalo 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 Música Vaya el sabor Ya lo sabes